Volvamos a los gallinos de la bandera de Cucuén. El lugar de la bandera de Cucuén. Llegó el organismo de la bandera de Cucuén. Presente, tres de su día. Bueno, ustedes, ahí está. Nos vamos a seguir. Gallino, pica, pica, pica. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.